Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos a punto de comenzar, como siempre, la mejor noche de la televisión en Canarias. En este sábado, en este segundo sábado del mes de junio, que es cerquita. Estamos ya de recibir el verano, pero antes prepárate para disfrutar de la mejor fiesta de la televisión. Aquí está todo preparado. Los artistas en la puerta del patio, la banda colocada y, por supuesto, como siempre, el público ya está conmigo aquí en el patio, María Mérida. En unos minutos comenzamos una nueva noche de Taifas aquí en tu casa. Como siempre, en Televisión Canarias. Viva la fiesta en Canarias, noche de Taifas. Un programón muy intenso. Muchas noches por delante. De hecho, no sabemos si hoy, a lo mejor, vamos a tener que llegar hasta la madrugada. Aunque siempre hay tiempo para eso. Siempre hay tiempo. ¿De qué? De saludar al público más guapo de la macaronesia, que está conmigo. Este es el público. Mira, 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 ahí, 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 ahí. Ya, 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 ya. ¿Cómo se viene el público arriba cuando los piropeo, eso es una cosa? Un pinchazo de adrenalina ahí que les doy yo a ellos y ellos me dan a mí y espero que toda esta energía, todo este buen rollo que cada sábado por la noche se respira aquí en el programa, se traspase a través de la pantalla. Ya comenzamos con uno de los artistas, de los creadores más potentes que tenemos en el archipiélago. El creador de la rumbita canaria. Un hombre orgulloso de ser de este archipiélago, que además siempre transmite muy buena onda, que es lo que a nosotros nos gusta. Ganas de vivir, contagia, alegría, contagia, muchísimas cosas buenas. Es un placer recibir como se merece al señor caballero, al don, el Vega Live. El Vega Live pa' vivirla live. Yo nací para verlo todo tropical, y hoy el sol me regala un nuevo día. Bailaré con las olas que me deje el mar, y las gaviotas cantarán la melodía. Vuelan dibujando la palabra libertad, el cielo azul lo colorea con alegría. Tengo un corazón que sabe ver y amar, y no vino pa' otra cosa que para vivir la vida. Y siente que el mejor momento es el presente, y la felicidad son un millón de estantes. Amante del mundo y buen navegante, el viento en contra no me da en la frente. Iré como la luna cuando sonriente, soñaré en su amaca cuando te me guante. Con la manía de tirar pa'lante siempre, con un corazón brillante, yo pongo pa' bailar bien rico. Lelelele, de venir a vivir la vida. Lelele, de la ilelele, de la 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 la. Hoy la vida es mi velero, soy el capitán, el horizonte son mis sueños infinitos. Voy a toda vela para hacerlo realidad Cuando estén cerca volaremos despacito Y voy ligero de equipaje, amor y poco más Con la track en el puerto de buen rollito Tengo un corazón que sabe ver y amar Y sacarle a cada cosa siempre el lado más bonito Avante, la felicidad son un millón de instantes Y el mejor momento es el presente El mundo me regala con sus habitantes No hay nada más bonito que la buena gente Tiene como la luna cuando sonriente Soñaré en su hamaca cuando se me guante Con la manía de tirar pa'lante siempre Con un corazón brillante y un mundo pa' bailar bien rico Yo he venido a vivir la vida Porque venimos pa' vivirla Los queremos vivir la vida Dale trombones Siente que el mejor momento es el presente Y la felicidad son un millón de instantes Amante del mundo y buena me cante El viento contra no me da en la frente Tiene como la luna cuando sonriente Soñaré en su hamaca cuando se me guante Con la manía de tirar pa'lante siempre Con un corazón brillante y un mundo pa' bailar bien rico Yo he venido a vivir la vida Porque venimos pa' vivirla Que yo quiero Todos queremos vivir la vida Dale la mejoría de la vida Hemos venido a pasarla bien Hemos venido a pasarla bien Hemos venido a pasarla bien Oye Vive la vida ¡Aquete mal! ¡Ay Dios mío! ¿No saben ustedes lo feliz que me hace a mí Tener el programa además arrancando Noche de Taifa Alvega Muchísimas gracias querido amigo hermano Por venir a tu casa Gracias A ustedes por invitarnos Un placerazo estar aquí ¿Cómo estás? Muy bien Aquí, ahora Oye Vega Cuéntame una cosa Porque claro Le dije a la gente lo de la rumbita canaria Pero realmente ¿Qué concepto es ese? ¿Qué es la rumbita canaria que creó el Vega? A ver, cuéntame Pues es fácil Es una excusa Porque yo no soy ni guitarrista Ni cantante Entonces No me lo considero profesional Como estos chicos Por ejemplo ¿Qué dices? Entonces Pues mi manera de tocar la guitarra A chapurreada Es rumbita canaria Y ni que ponga Bien está esa fórmula ¿Eh? O no funciona la fórmula del Vega Eso es éxito seguro Cuéntame un secreto Porque claro El Vega tiene una cantidad Tremenda de seguidores En las redes sociales Sus canciones acumulan Miles y miles y miles De reproducciones Vega ¿Cuál es el secreto realmente De tus canciones? ¿Cuáles son los ingredientes Que no pueden faltar No pueden fallar en tus temas? Pasarlo bien Y escribir Mi punto de vista De la vida De una manera positiva Ver Ver rosas Donde otros pueden ver espina Y etcétera Así Caminándolo por ahí Qué cosa tan bonita Ver rosas Donde otros pueden ver espina Esta noche Vamos a disfrutar muchísimo Con el Vega De hecho Vamos a hablar De su música Vamos a disfrutar De su nueva música Porque esta tarde Me llegó un mensajito Porque no lo tengo en el móvil Como el Vega Yo no sé por qué En algún momento De mi vida Adrián el hijo de Maribel Lo tengo como Adrián el hijo de Maribel Tiene Adriáncito O Adrián el hijo de Maribel Y pinché lo que me había mandado Y es un temazo brutal Con alguien Que vamos a descubrir Dentro de unos minutos Pero ya les garantizo Que es un temazo Que se va a estar escuchando En todo este verano En Canarias En la región de la Macaronesia En Europa En todo el mundo Es un temazo increíble Vega Muchísimas gracias hermano Por venir con nosotros El Vega Live Ay Dios mío Qué buen rollo Nos trae siempre El Vega es una gozada Asistir a cualquiera De sus conciertos Y esta noche Para nosotros Es todo un lujazo Fíjense que también es un lujazo Presentarles a nuestra siguiente invitada Ella es una mujer de esas De las que uno se enamora Nada más conocerla Tiene una voz Espectacular Dulce Pero es que ella Es un ángel Es una bellísima Bellísima persona Además se mueve perfectamente En el bolero En la balada En la ranchera Por supuesto también En la música De nuestra tierra En la música Con sello Los canarios Es un placer Recibir nuevamente En el patio María Merida Que hace tiempo Con el levo Jocico A mi querida Fabiola Trujillo ¡Aplausos! 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 Vas dejando flores por el camino Al son de tus pasos al caminar ¡Aplausos! 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 Quiero que te quedes conmigo Para despertarme con tu calor Quiero que te quedes conmigo Para enamorarte con mi canción Quiero que te quedes conmigo Para borracharme con tu sabor Quiero que te quedes conmigo 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 Eso Voy siguiendo el ritmo de tu cintura Que me desespera cuando te va Y otra vez me siento perdido A tu amor lo llevo prendido Clavadito en mi alma Como un puñal Quiero que te cumpla mi sueño De tu amor poder ser el dueño Para darte todo y un poco Para echar las penas del corazón Quiero que te quedes conmigo Para despertarme con tu calor Quiero que te quedes conmigo Para enamorarte con mi canción Quiero que te quedes conmigo Para borracharme con tu sabor Quiero que te quedes conmigo Quiero que te quedes conmigo Quiero que te quedes conmigo Para despertarme con tu calor Quiero que te quedes conmigo Para borracharme con tu sabor Quiero que te quedes conmigo 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 Ay, Fabiola Trujillo, qué alegría verla en el programa Madre mía, tremenda se está armando Ahí fuera en la puerta del patio tenemos a Alvega Tenemos a Fabiola Trujillo que ya se va a sumar A la fiesta que está montando fuera del patio María Merida ahí en la puerta, pero es que tenemos muchísimos invitados más Que vamos a ir conociendo poco a poco durante toda la noche Fíjense en los estrechos vínculos sentimentales, emocionales Que tenemos con Venezuela, lo hemos hablado siempre aquí en el programa Precisamente fue a raíz de ese último gran fenómeno migratorio Que tuvo lugar en el archipiélago en los años 50 aproximadamente 1948-1950 De Canarios hacia Venezuela, buscarse la vida Buscar un futuro más próspero y mejor De ahí nacieron esos vínculos tan fuertes que todavía a día de hoy Seguimos manteniendo con la antiguamente llamada octava isla Nuestra octava isla ahora es la graciosa Podemos llamar a Venezuela la novela isla sin ningún tipo de complejo Por eso a los Canarios nos es tan familiar, tan cercana La música folclórica de Venezuela Está de gira por Europa uno de los principales intérpretes del folclore tradicional de Venezuela De hecho lo llaman el llanero romántico Además viene con un motivo muy especial, con un pan bajo el brazo Porque está presentando su último trabajo discográfico Que no está especializado en la música llanera sino en la ranchera Porque él también le manda a la ranchera Que el hombre no se queda corto con absolutamente nada El título del nuevo disco es un poco sospechoso Después le voy a preguntar a ver por qué le puso ese título Se llama Sugar Daddy ¿Sabe lo que es un Sugar Daddy? ¿Sí? ¿Sabe? ¿Y ustedes en casa? A ver, hay gente que en casa estará pensando mal Hacen bien Está bien que piensen mal Pero luego se lo vamos a preguntar a él Amigas, amigos, es un placer recibir directamente desde Venezuela Aprovechar lo que está de gira por Europa Y que está haciendo una escalada técnica aquí en Canarias Al maestro, al gran Ignacio Rondón ¿Cómo piensas tú que me voy a ir? Si lo he dado todo por estar aquí Con los ojos rojos de tanto llorar Siempre que te encuentro Sufro al consolar Y duele Tu angustia me duele Si te he dado lo mejor de mi vida Eres dueña de mi alma toda en toda No comprendo por qué sigues con la espina Removiendo el pasado que incomoda Comprende que si estoy aquí contigo Es porque así lo he decidido Jamás yo me he sentido a ti obligado Si estoy a tu lado es porque te amo Si estoy a tu lado es porque te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo mi vida Te amo Te amo Si te he dado lo mejor de mi vida Eres dueña de mi alma toda en toda No comprendo por qué sigues con la espina Removiendo el pasado que incomoda Comprende que si estoy aquí contigo Comprende que si estoy aquí contigo Es porque así lo he decidido Jamás yo me he sentido Jamás yo me he sentido aquí obligado Si estoy a tu lado es porque te amo Si estoy a tu lado es porque te amo Yo te amo Yo te amo Te amo mi vida Te amo Ignacio Rondón Ignacio Rondón Muy buenas noches Muchas gracias ¿Cómo estás? Bienvenido Todo bien, todo bien Qué placer recibirte en casa Qué placer recibirte en el programa Es un placer disfrutar además No solamente de tu presencia Sino de la maestría De los grandes folcloristas del llano De los grandes folcloristas de Venezuela Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ti Gracias de verdad Muchísimas gracias Y gracias al grupo Esta banda está excelente Es chévere Sí, de verdad que sí Ignacio La primera vez que visitas el archipiélago Ya habías tenido la oportunidad De estar en las congregaciones No, no, primera vez Primera vez que vienes a Canarias Sí, sí Ignacio como un cantante Cantante de la música folclórica de Venezuela De la música llanera También siente pasión por la música ranchera ¿Cómo conviven esos dos estilos? Fíjate algo Es que en estos momentos de la vida Los artistas no somos determinados para un género Este es ya mi segundo trabajo musical ranchero Hablando de ranchero Es mi segundo trabajo Titulado, lo que tú dijiste hace rato El Sugar Daddy Soy yo, ¿no? Mira, mira, claro Claro A ver, para la gente en casa Hacemos la aclaración La definición oficial de lo que se entiende como un Sugar Daddy Es un señor que puede estar en la madurez Porque... Un señor que puede estar en la madurez Que mantiene relación con una señorita A cambio de mantenerla en un estatus social De algún intercambio no económico Pero si de bienes A cambio de mantenerla en un cierto estatus Bueno, puede ser esa Puede ser Pero puede ser el otro caso también El otro caso es El hombre mayor es muy atento Muy caballero Muy cariñoso Ese también es otro caso Es decir, no nada más tiene que ser por el dinero Pero Ignacio, pero eso es un argumento romántico que te sacaste ahí No, pero es porque yo soy romántico hermano Algún argumento romántico Bueno, vamos a estar claro Ese Sugar soy yo Allá tú Por si alguien tiene alguna duda Ignacio está en Canarias Es Sugar Y además Ignacio Este nuevo disco de Ranchera Ha visto la luz precisamente cuando tú estabas aquí en el archipiélago Sí, claro Es un álbum compuesto de 13 canciones Hice 10 temas nuevos Hay uno que se titula Mi Bruja Que lo vamos a cantar ahora Ah, qué bueno Una Mina de Amor Que lo grabé inicialmente en música llanera Luego te cambiará la vida Y un tema de Maestro Julio Miranda titulado Egoísmo Todas las demás si son nuevas Totalmente rancheras Bueno, pues aquí lo tienen Compositor Cantante Amante De la música folclórica Y Sugar Y Sugar Daddy También eso Lo tenemos que poner Bueno y además como ven Con un vacilón Que tiene Ignacio Rondón Muy, muy, muy apropiado Para disfrutar con nosotros de la mejor noche de la televisión Maestro, muchísimas gracias Nos vemos en un ratito Ignacio Rondón Bueno, bueno, bueno Y después de disfrutar con Ignacio Rondón ¿Qué les parece si disfrutamos un poquito de lo nuestro? De la música de aquí Del folclore de Canarias ¿Qué les parece? ¡Bien! Hombre, por supuesto que sí Y además esta noche nos apetece mirar a la Maxorata La Rosa de los Vientos Mirar a Fuerteventura Vamos a disfrutar de una buena muestra del folclore majorero Con dos buenos exponentes Que pertenecen a dos generaciones distintas De la música tradicional de Fuerteventura Uno de ellos es un maestro Una maestría a la hora de cantar A la hora de tocar A la hora de sentir la música tradicional De la Maxorata Heredero además de una de las principales figuras De la cultura tradicional y popular de nuestra tierra El desaparecido Esteban Ramírez Hoy tenemos con nosotros a uno de sus hijos precisamente Al que también se llama Esteban Ramírez Que además sigue manteniendo muy fuerte La agrupación folclórica de La Oliva A los que les mandamos un beso muy fuerte De la que es su casa del Patio María Mérida De Noche de Taifas Que le tenemos mucho cariño y mucho aprecio A los muchachos Y en la balanza Contrarrestando toda la maestría Toda la sabiduría Toda la experiencia de los años Tenemos a un joven guardián también Por supuesto de la cultura De la tradición majorera Tenemos que además Vamos, a él le gusta más La parranda que al vinagre Es Luis Carballo Con ellos dos Vamos a escuchar Una Isa vivita Una Isa de Fuerteventura Vamos muchachos ¡Aplausos! Porque tú no me quieras Yo no me asusto Porque todos nos somos del mismo gusto Del mismo gusto, niña Del mismo gusto Porque tú no me quieras Yo no me asusto Esa vivita, vivita Vivita como la quiero Porque lo hice vivita Y esa vivita, vivita 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 como la quiero Porque lo hice vivita Y allá y ahí La bailan los mejoreros La bailan los mejoreros Y esa vivita la quiero Es un muazzito Yo no sabía En este modo Cloud Hay cosas que más admire Si estoy echando una isa Con don Esteban Ramírez Con don Esteban Ramírez Hay cosas que más admire Si te dan chocolate y tomarlo boba Que la reina de España también lo toma También lo toma, niña, también lo toma Si te dan chocolate, tomarlo boba Son estas las manifestaciones de nuestro folclore Que a cualquier amante de la música de nuestra tierra Nos ponen los pelos como tachas Luis Carballo y el maestro Esteban Ramírez Una gozada Dentro de un ratito vamos a seguir disfrutando con ellos Y de la música tradicional de Canarias Y concretamente de la Rosa de los Vientos de Fuerteventura Porque ahora lo que toca es seguir descubriendo Como cada sábado el talento de nuestra tierra Vamos a conectar con Diego y ver Hasta donde nos lleva el olfato del podenco Más artístico que hay en toda Europa En todo el mundo Nuestro podenco Casa Talentos Diego, buenas noches ¿Hasta dónde te vas hoy? Hola, muy buenas noches Elvin Buenas noches a todos y a todas ¿A dónde les apetece ir hoy? ¿A Gran Canaria? Pues están de suerte Porque para allá que me los voy a llevar Concretamente a Tamar Aceite Vamos a conocer ahí a Josué Betancourt Más conocido como Moridad Después hablamos de él Pero quiero comentarles que en este reportaje Me he puesto a prueba hasta límites insospechados Realmente creo que he llegado a conseguir unos retos Nunca antes alcanzados Por lo menos por mí O sea que si quieren verlo Después no se lo pierdan Bueno, 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 bueno Peliculero que siempre eres un peliculero Seguro que no es para tanto Pero, ojo, si les tengo que decir Que solamente por el nombre Moridad Ya me da muchísima curiosidad En conocer el talento de la noche Pero ya saben que eso va a ser Como siempre Dentro de unos minutos Fíjense muy bien Afinen el oído A ver si aciertan ¿Conocen esta canción? Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Vale, cuando me enamoro Muy bien, muy bien El público ha estado afinado además Se ve que son como un fósforo Les prende fuego y enseguida Está bien, eso está bien A ver si conocen esta Muy bien, muy bien Súbeme la radio También veo que se la saben Dios, pues el público está bueno Seguro que en casa también Están adivinando Cuáles son estas canciones Y esta otra Esto es un temazo ¿Las conocen todas? ¿Qué tienen en común Estas tres canciones? ¿Cuál? Enrique Iglesia Vamos a escuchar otra A ver si tienes razón A ver Todo el mundo enralado Con las canciones Efectivamente Estas canciones Tienen en común Acertado Que son todas De Enrique Iglesias Pero tienen más cosas en común Las cuatro han sido Y son Auténticos hits mundiales Y tienen otra cosa Más en común Y es que Aunque las canta Enrique Iglesias Las cuatro Pertenecen al mismo compositor Al mismo autor Que realmente Los autores son Quienes verdaderamente Están detrás De las canciones Este hombre Es un fuera de serie Compositor Cantante Productor Multipremiado Además Ya ven ustedes Cuáles han sido Algunas de sus obras Aunque ha hecho canciones Para otros artistas Y lo tenemos también Por Canarias Un cubano Que tiene Muchísima alegría Un cubano Que transmite Muy buena onda Muy buena vibra Que está por el archipiélago Visitándonos Y promocionando Su trabajo Él Tiene relación Con Enrique Iglesias Es amigo de Enrique Iglesias Y ven ustedes Que cada cierto tiempo Le ha regalado Le ha dado a Zipin Un exitazo Que inmediatamente Se ha convertido En hits mundial Esta noche Lo tenemos con nosotros En el archipiélago Lo tenemos en el patio María Merida Amigas, amigos Un placer Presentarles A December Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te miro Y se me corta La respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón Me palpita Lento el corazón En un silencio Tu mirada Dice mil palabras La noche está aquí Te suplico Que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Este fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física Y tu química También tu anatomía La cerveza Y el tequila Y tu boca Toda mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color Tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y yo estoy en otra dimensión Yo estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino No poder tocarte Ahora andarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Este fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda noca Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Súper contento de estar aquí Súper contento Súper contento la verdad Súper contentos nosotros Qué alegría Qué gustazo tenerte De Semer Disfrutar de tu música De ti De tu buena onda Que tienes Mira, Fernando El director de la banda Lo tienes Hiper mega contento Teniéndote aquí en el programa Sabes que a él le encanta Cuba Él tiene una onda con Cuba Del más allá Una onda tropical De mucho cuidado Y él ayer estaba feliz Pleitórico Por tocar para ti Así que gracias por acompañarnos Y yo que me he sentido mejor acompañado Que nunca Con esta banda En este programa Y con este calor De Semer Y supongo que Aunque han pasado los años Sigue estando orgullosísimo De este temazo Que ha traspasado fronteras Y que se canta Y se baila En todos los idiomas Sí, la verdad Que he tenido La gran oportunidad De ir prácticamente A donde nunca esperé ir Donde no se habla nuestra lengua Solo con esta canción Oye, ¿cómo conoces De Semer? Supongo que esto Te lo han preguntado 20 mil veces Porque genera realmente Mucha curiosidad Y mucho amor O esas preguntas Que dices ¿Y esto cómo pasó? ¿Cómo conoces Enrique Iglesias? ¿Cuál es el origen De esa relación? Bueno, un amigo Me lo presentó Por teléfono Y dijo Bueno, él va a ir a tu casa Va a mirarlo todo Se va a fijar Absolutamente en todo Y yo Yo pensé que eso Que me estaban corriendo Una máquina Pero asimismo pasó Un día Sí, un día Tocó la puerta de casa Entró Yo vivía Ahí en Miami Beach Muy humildemente Y el hombre hizo exactamente Miró todo Absolutamente Todos los cuadros Me preguntó muchas cosas Y con la misma se fue Yo dije Bueno, a lo mejor No lo vuelvo a ver Y después de eso Pues hemos compuesto Canciones como Bailando Lloro por ti Y bueno Todas esas que el público Ha cantado Pero qué curioso De Semer Eso que estás contando A ver, Enrique Si vas a ir a mi casa Avísame para limpiar Por favor No te presentes así No me aviso Avísame para limpiar Porque mi casa Está muy podrida A mi casa no vaya Sin avisar por lo menos Y él así de entrada A primeras de Semer Se quedó con Bailando O ese tema Ya tú lo tenías hecho ¿Cómo es la historia De esa canción? Bueno, nosotros Nosotros nos conocimos En el 2005 Bailando En el 2009 Yo comencé con esta idea Con esta Que al principio Era otra cosa Tenía otro ritmo Y se la mostré A varios artistas Pero nadie me hizo Mucho caso ¿En serio? Entonces se la mandé A Enrique Y entonces me dijo No, pasa por aquí Por la casa Déjeme escuchar de nuevo Esa idea Él cambió muchas partes De la canción Le cambió el ritmo A la canción Que al principio Era como una bachata Le pusimos la parte De bailando Que no la tenía Y verdaderamente Ya para ese momento Teníamos mucha química Porque habíamos sacado Cuando me enamoro Habíamos sacado Cuando habíamos compuesto El perdedor Y yo realmente No pensé Que iba a pasar De hacer un par de canciones Con Enrique Como él me dijo Normalmente No repito Con el mismo compositor Pero bueno Mira Ya tenemos Diez número uno Juntos Pero es que Le has dado pepinazo Tras pepinazo Le has dado Temazo Un bombazo Detrás de otro Pero claro Estamos hablando mucho De Enrique Iglesias Pero no es solamente Al único artista Al que le has hecho canciones Que otros artistas Figuran en tu catálogo En tu nómina De cantantes ¿A qué otros artistas Le has escrito? Bueno Aquí con Melendi Escribí Desde que estamos juntos Que es una canción Que me fascina Con estopa He escrito con Rosario He escrito con Vanessa Martín Y bueno He escrito con el Vega Life Casi nada hay de eso Además Sí, sí, sí Oye, cuidado con el Vega Que es canario Cuidado, ¿eh? Es adorable como persona Es un tipo único Y esas son las cosas Que siempre Que más me llaman la atención A la hora de conocer a un artista Pero también artistas Como Vanny Romero Y The Soul Y también Hoy Por ejemplo No sé si lo debo decir Pero me han dado Una gran alegría Por lo menos he podido Escuchar la voz De Rosana Y que tal vez pase algo Por ahí Y eso me da una gran Ilusión Porque es una de De las artistas Que siempre He vivido enamorado De su obra Un besito muy fuerte A Rosana Que la adoramos Que la adoramos La queremos Y es una diosa A la que le rezamos Aquí también Desever Muchísimas gracias Amigo Es un placer ¿Te acuerdas Cuando nos vimos En Barcelona Hace un tiempo Y te dije Oye, vente al programa El sueño se ha hecho realidad El sueño para nosotros Que bien nos cuaja aquello Y que chévere No, y he tenido la oportunidad De verte Y haciéndome una entrevista Impresionantemente buena Que de verdad Te lo agradezco Y te aplaudo Porque de verdad Que eres un Muchas gracias Un súper Muchas gracias A partir de hoy Que sepas Esta siempre va a ser Tu casa Amigo Nos vemos un ratito Para seguir disfrutando De tu música Y de tu alegría Gracias Un placer Desemer bueno La verdad es que Me quedaría un montón De rato hablando Con Desemer Porque claro Me surgen preguntas A ustedes por ejemplo Les da curiosidad Por saber Cómo tiene Enrique Iglesias Puesta a la casa Cuando entras Qué es lo que uno se encuentra Qué hay Si te atiende gente O si está él solo Si está en chanclas Si está como yo en mi casa Estoy en calzoncillos Todo el día No sé Me da un montón de curiosidad Por saber cosas Pero no puede ser ¿Por qué? Porque ya tengo preparado El jocicudo de Germán López Para una nueva entrega De Día de Pinchame la cabecera ¿Qué pasa señor López? Buenas noches Muy buenas noches Elvis ¿Cómo está usted? Pues mira Aquí estoy Soportándote un sábado más ¿Soportándome? Sí Pero qué dices muchachos Si soy lo mejor que te ha pasado Si estás privado Sí Sin duda Sin duda Aparte de la visita De los Reyes Más de Oriente Cada noche Del 5 de Enero No hay nada Que me haga más ilusión En este mundo Que verte a ti Toda la semana Eh No te pongas gallito Que yo sé que sí Mira Pregunta de examen A ver ¿Cuántos océanos hay en el planeta? Venga Cinco hombre El Atlántico El Pacífico El Índico El Ártico Y el Antártico Ajá ¿Y cuál es el más grande de todos? El más grande de todos es ¿Y cuál es el nuestro? El Atlántico, chicos ¿Qué preguntas son esas? Muy bien Ole ¿Algo más? ¿Requiere preguntarme el profesor? Tiene, no sé A lo mejor alguna pregunta más que hacerme ¿Dónde vive la serianita, tal vez? ¿Quiere preguntarme? Claro, hombre Que no Solo quería saber ¿Qué tal estabas tú De cultura general oceánica? ¿Y eso por qué? ¿Por qué se te ocurre preguntarme eso hoy? Pues porque hoy vamos a celebrar El Día Mundial de los Océanos Que se celebró el pasado jueves Como cada 8 de junio Ah, vale, vale Entonces ya entiendo Tanta pregunta de la acuática Entonces sí Así es El Día Mundial de los Océanos Recuerda a todos Su importante papel en la vida cotidiana Son los pulmones de nuestro planeta Una fuente importante de alimentos y medicinas Y una parte fundamental de la biosfera ¿Pero y cuál es el propósito, Germán De celebrar el Día Mundial de los Océanos? La UNESCO celebra este día Con el propósito de informar y concienciar Sobre el impacto de los humanos en el océano Desarrollar un movimiento mundial de apoyo Y unir a la población En un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares Hombre, no sé si la gente sabrá el dato Pero el agua Ocupa el 71% de la superficie de nuestro planeta Y además alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra Pues imagínate Ocupando más de la mitad del planeta Produciendo más del 50% del oxígeno Y absorbiendo más del 30% del dióxido de carbono Que producimos los humanos El océano necesita, Elvis, más apoyo que nunca Oye, Germán ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan actualmente los océanos? Pues con el 90% de las grandes especies marinas de peces mermadas Y el 50% de los arrecifes de coral destruidos El principal problema actual es que estamos extrayendo más del océano De lo que se puede reponer Debemos trabajar para crear un nuevo equilibrio En el que no agotemos todo lo que este nos ofrece Sino que restauremos su vitalidad Y le devolvamos una nueva vida Además, por supuesto, de los terribles consecuencias Que produce la contaminación oceánica Y los efectos del cambio climático Dios mío, siempre llegamos, siempre en todo Llegamos a la misma conclusión Respetar el entorno Concienciar a la gente del cuidado de la naturaleza Siempre lo mismo Así es Así que esta noche le vamos a cantar a nuestro océano Al Atlántico Ese por el que tantos de los nuestros han salido a buscar un futuro mejor Por el que otros llegan en patera para buscar una nueva vida Ese que nos da frutos para comer Que baña nuestras playas Y nos hace ser una tierra única y privilegiada Ay, qué bonito te quedó eso, ¿eh? ¿Y qué le vamos a cantar? Pues le vamos a cantar Atlántico Una canción hermosísima de Fernando Ortiz y de Benito Cabrera Y fíjate que hoy, Germán, para cantar Atlántico Hemos querido ya poner en valor algunos de los talentos Que hemos descubierto aquí en el programa Viene Joel Rodríguez de Fuerteventura Aridia en León De la isla de Tenerife de Santa Úrsula Y también de Tenerife de la isla Picuda De Arafo, del pueblo de la música Daniel Fumero Con ellos escuchamos Atlántico En un abrazo de Atlante Desde La Habana hasta Orchilla Salpicada por tu orilla Con anhelos de migrantes Viva cuajado de azul El alicio peregrino Que pregona en los caminos El alicio de un marco Océano de mixturas Que surcaron las fragatas Entre historias de piratas De amores y desventuras Y en el margen de tu herida Susurrando como un llanto Se desgrano tu quebranto A golpe de despedida Yo soy Atlántico Yo soy Atlántico Yo soy Atlántico Yo soy Atlántico El canario y el sinsonte, el fado y la chacarera Entonan con la marea, un canto en el horizonte Y la calle en tu abundancia me trajo esta latitud El río de la juventud, el azúcar de mi infancia Cuando tenga que partir hacia mi viaje postrero Será mi alma un velero que cruce tu piel añil Y en un ocaso entre brumas, animadas por la brisa Se fundirán mis cenizas con el blanco de tu espuma Y en un ocaso entre brumas, animadas por la brisa Yo soy Atlántico 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 Atlántico, yo soy Atlántico Atlántico, yo soy Atlántico Atlántico, yo soy Atlántico Andulio, yo a ti también, adiós Esta canción La compuso también El compositor cubano Néstor Milí en los años 50 y fue estrenada por la Sonora Matancera En el año 1954 En la voz de Celia Cruz, es el hierbero moderno El hierberito moderno, un pregón Cubano que cuenta la historia de un Antiguo boticario que iba por las calles de La Habana, cantando pregones y vendiendo las antiguas plantas medicinales que antes se vendían para remediar los males de la gente. Además, las iba vendiendo pues contando las virtudes, los beneficios que tenían todas las plantas. Una canción, un temazo de toda la vida que lo va a cantar una de nuestras artistas canarias que ya teníamos muchísimas ganas de verla aquí en el patio de María Mérida. Hace tiempo que no viene. ¿Por qué? Porque acaba de regresar de toda una aventura en México de más de seis meses. Y ahora nos va a explicar qué es lo que estaba haciendo allí y por qué estuvo tanto tiempo. Es un placer recibir una vez más en el patio María Mérida, a la herreña, Claudia Álamo. Si oye el rumor de un pregonar que dice así el yerberito llegó traigo hierba para el que no ve y con esa hierba se casa usted hierbero. Te traigo hierba santa pa' la garganta traigo que hicimos pa' la hinchazón traigo abre camino pa' tu destino traigo la ruda a chispa que estorruda también traigo al vaca pa' la gente flaca telepasote para los brotes el vetiver para el que no ve y con esa hierba se casa usted eso pero yo traigo hierba santa pa' la garganta con esa hierba se casa usted pero yo traigo el pasote para los brotes con esa hierba se casa usted y con esa hierba se casa usted hay que yo traigo que hicimos pa' la hinchazón y con esa hierba se casa usted hay que yo traigo abre camino pa' tu destino se casa usted parado voy a ser como bandul vergonzoso puede ser sinvergüenza ay dios mío pero es que esta es una de mis debilidades porque la quiero con locura porque la adoro porque es pura dulzura y ternura además porque una de las herreñas más orgullosas que conozco de haber nacido en la isla del meridiano claudia la moja te como cómo está pues muy bien muchísimas gracias por esta invitación nada más llegar que guapa te veo hija mía esos son los tacos wey seis meses en méxico cuéntame a ver claudia que mucha gente tus amigos lo saben evidentemente tu entorno también pero cuéntame que hacías seis meses en méxico bueno pues yo me fui por una causa yo me enamoro un poquito de esas cosas del ámbito educativo por mi primera profesión digamos me fui a méxico a trabajar en una casa hogar como maestra en un orfanato donde bueno hay niños de acogida pues de diferentes situaciones familiares y bueno pues allá me fui me fui en 2021 la experiencia se me hizo muy cortita entonces intenté regresar y me pedí pues un permiso para poder para poder estar allí fuiste como voluntaria con una ONG exacto sí madre mía eso es una experiencia y una decisión además seria bueno pues sí sí la verdad es que es una experiencia intensa a veces dura pero muy muy gratificante me vengo con el corazón llenísimo a cambio de poquito que des ya recibes muchísimo el mexicano y la mexicana son personas generosas que te integran fácilmente en su día a día y bueno imagínate con niños y niñas de estas condiciones pues lo que puedes vivir lo que puedes entregar ya digo por poquito que des laudia lo estás diciendo o lo estamos sobreentendiendo que donde fuiste a ejercer tu labor es una de las una zona muy deprimida de México sí yo estuve en Chiapas que es exacto el estado pues más deprimido de México quizás el más bonito yo puedo decir que he recorrido un poco el país que es inmenso y que tiene zonas maravillosas pero desde mi punto de vista es un lugar donde conviven indígenas turistas locales y nadie se siente fuera de lugar yo creo que es una zona maravillosa además de naturaleza pero impresionante oye por cierto se me acaba de ocurrir como porque no me sale ¿cuál es el gentilicio de la gente de Chiapas? como sea chaperos me revienta eso no creo no la Chiapa te la estoy dando yo a ti no me interesa mucho Chiapaneco y Chiapaneca Chiapaneco mal Claudia hoy además es un día muy especial ¿por qué? pues ¿qué estamos celebrando hoy? no ¿qué estás celebrando tú hoy? yo y la vida ¿por qué? porque mi cumpleaños ¡oh! cumpleaños feliz cumpleaños feliz ¡ay, mira, mira! Claudia, mira ¡qué bonita! cuidado, cuidado que aquí es donde ocurren las grandes tragedias 3, 2, 1 pide un deseo ¡eso es! ¡uy, uy, 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 uy! muchísimas gracias Claudia, muchísimas felicidades que detalle tan bonito de verdad agradecida yo sabía con quién yo sabía con quién tenía que pasar el cumpleaños muy bien, muy bien te deseamos una linda vida y ahora sí fuera de broma me parece de un valor y un gesto totalmente admirable tomar la decisión de irte de voluntaria seis meses fuera de tu país no solamente fuera de un país sino un lugar como México a una de las zonas más deprimidas del país a dar lo mejor a cambio de nada a cambio de satisfacción personal me parece algo digno de admiración y si antes te queríamos ahora te queremos muchísimo más gracias muchísimas gracias feliz cumple bueno la tarta habrá que comérsela digo yo durante toda la noche vamos a ir picando poquito a poco para que todos prueben excepto Víctor Estárico que está a dieta está comenzó hace hace a ver espérate cuando me dijo que comenzó la dieta ah sí esta mañana comenzó la dieta esta mañana pero sí poco a poco vamos a ir picando y vamos a ir disfrutando por cierto tengo muchísimas ganas ya se los dije antes de conocer simplemente por el nombre que ya me da mucha curiosidad conocer un poquito mejor al talento de esta noche Moridad vamos a ir a Gran Canaria con Diego Lupiáñez a ver si dio con él vamos Diego hoy estamos en la isla de Gran Canaria para conocer a Josué Betancourt que es nuestro talento de hoy pero su nombre artístico es Moridad y para encontrarnos con él nos hemos venido a Tamar Aceite y le estaba dando vueltas a qué podía hacer en este reportaje porque yo pensando es que en realidad he hecho un montón de cosas ya porque a ver he hecho en una estación que tuve que mojar ahí he montado a caballo me he sacado el carnet de moto estuve también peleándome con unos patos o sea he jugado al fútbol que yo no juego al fútbol me monté en zancos hace nada es que es claro que he hecho ya de todo así que se me ocurrió para hacer algo que no haya hecho nunca preguntarle a la audiencia qué es lo que quieren verme hacer en el reportaje y a través de las llamadas al 1245 soy y los mensajes SMS al 1245 al final la opción más votada y lo que tendré que hacer en este reportaje es saltar de un avión sin paracaídas vale ok la gente un poco bueno ya vamos viendo bueno a ver lo han pedido ustedes y yo me debo a la audiencia me debo al público así que lo voy a lo voy a intentar no nos dejan meter cámaras ahí así que vamos a grabar un poco vídeo aficionado pero voy a voy a saltar esto está muy alto cuidado no empuje no empuje lo tengo lo voy a hacer bueno que si lo voy a hacer no sé que soy yo bueno a ver que se esperaban quiero decir yo salté de un avión sin paracaídas nadie dijo que el avión tuviera que estar en el aire así que check tarea completada ya podemos seguir con el reportaje y lo que tenemos que hacer es encontrarnos con la hermana de Josué pues efectivamente estamos aquí ya con Clara con la hermana de Josué que nos puedes contar de tu hermano que se puede así quizás bueno pues mira estamos tan unidos que yo soy su fan número uno porque llevamos juntos desde que estaba en la barriga mi madre somos mellizos o sea que estaban juntos en la barriga de verdad mellizos mellizos y eso es que significa que tienes un vínculo con él como muy especial yo es que no tengo mellizos eso se nota sí 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 es como si tuviéramos una telepatía juntos o sea que si yo te pregunto ahora que dónde está él tú me lo sabes decir si él espera está en el instituto ¿cómo funciona eso en el instituto? pues nada voy a buscarlo muchas gracias vale gracias vamos allá bueno pues otro instituto la verdad que esto lo he hecho ya pero bueno he entrado de alumno he entrado de profesión profesor y a ver cómo me cuelo en este ahora porque es súper complicado entrar al instituto tienes un sistema pero Diego estoy aquí ¿tú qué haces aquí? ¿fuera si estoy intentando colarme para ir a dar contigo? pues porque tengo 24 años y estoy de visita aquí en el instituto ah vale que tú no estás estudiando aquí que podemos entrar sin problema problema ninguno ¿te parece si me lo enseñas y ya luego hablamos contigo porque te conozco la gente? claro que sí mira por la puerta grande bueno pues ya le hemos visto los hocicos dentro de un ratito vamos a conocerlo un poquito mejor y sobre todo lo más importante escucharlo cantar que es lo que esta noche le convoca a la Quique para eso nuestro podenco alfateado en toda Gran Canaria hasta dar esta noche con él ahora tengo el lujo el placer el gustazo de compartir unos minutos con quien para mí y seguro que para todos los amantes de la música tradicional en la Gran Canaria también es un maestro desde Fuerteventura don Esteban Ramírez buenas noches maestro buenas noches ¿cómo estamos? pues bien dentro de lo que cabe es bien Esteban bien sabes que es un placer siempre compartir con usted un ratito impregnarme y dejar además que todo el mundo se impregne de la maestría de la sabiduría del saber estar y de la manera con la que se siente y se canta y se toca el folclore de Fuerteventura antes de empezar a hablar larga vida a la familia de los Ramírez larga vida ¿cómo está? bien yo me siento bien siempre lo veo bien además siempre la garganta en su sitio bueno hay veces que cambiamos de clima un poquito bueno pero eso es lo normal y además cosas que un cosita no antes de actuar nunca ¿y después? ya después ¿ya después? ya después si cuadras a lo mejor si cuadras si hombre un culito de la tierra eso siempre un culito yo si veo un vaso poquito no si no se lo queda se lo queda ¿cómo están las muchachas y los muchachos de la oliva? pues muy bien Esteban además siempre conservando el estilo lo importante es eso yo se lo digo a él a la gente nueva si nos vamos así guardamos el poquito el estilo como tiene que ser y Esteban como se llama una cosa entre nosotros eso nadie está ¿cómo se llevan los de la oliva con los de Tetir? bien yo por lo menos hay buena hay buena relación yo bien con ellos no todos los conozco pero sabes ¿y no te creas que todo es trigo limpio para allá para esa gente para allá aquí tengo yo una aquí tengo yo una a mi izquierda que no es muy bien estaba muy allá pero no sé hay que perdonar la vida ¡se es Luis Carvallo hombre! ¿cómo va a ser? pero yo pero yo me escapo porque yo soy de Corralejo pero de Corralejo lo que pasa claro el mismo municipio por eso me escapo claro pero mira vamos a ver Luis ¿cómo es la historia? realmente ¿dónde comienzas tú a furrunguear a darle a la parranda ¿dónde empiezas tú? yo empecé en Corralejo empezaste en Corralejo ¿y qué pasó después? después pasó que Colorado vino a Corralejo para randear y dijo vos ¿cómo va a llevar el chico este patetín? estuvo más vivo estuvo vivo y mira Luis lo más importante ¿cómo está tu abuela? hombre mi abuela una maravilla yo la quiero un montón bueno tú lo sabes aquí te tengo una cosita que te traje ya vi por el rabo el ojo ya vi por el rabo es un regalo dice uno para Elvis y otro para Madalena porque dice que Madalena tiene una depresión porque no le no le llenaste el cacharro el otro día para ir a hacerse la asimilación esa y se llévale uno para Madalena también porque tiene una depresión saca eso que nos trajiste hombre saca eso que nos trajiste oye 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 ustedes se creen y ese papá Madalena no cuando entre después se lo doy oye muchísimas gracias a tu abuela que la adoro que la quiero bueno le voy a mandar yo el besito fuerte desde aquí que sabe que es una señora bien canaria de las canarias 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 socarrona divertida con mucho sentido del humor amante de su casa de su familia del folclore de la tierra de todo un besito muy fuerte gracias no hay quien baje un kilo muchachos pues con esta mezcolanza que hemos hecho esta noche donde se enfrenta a la juventud a la experiencia la maestría de Esteban Ramírez además heredero de de un hombre que lo ha sido todo en nuestra música y afortunadamente ellos cogieron buen testigo con Esteban y con Luis vamos a escuchar yo creo que es una de las malagueñas más afandangadas que tenemos en el archipiélago y digo afandangadas porque guardan parentesco con su padre con el fandango andaluz y con las malagueñas del sur peninsular malagueñas de tres tiempos las conocen o malagueñas de los novios porque aunque ya no es así antiguamente estaban destinadas a ser bailadas por las parejas que estaban comprometidas o por lo menos que estaban apalabradas en noviazgo ¿están preparados? Sí hombre yo estoy como como un niño cuando el día cinco por la noche de enero yo estoy igual al lado de Esteban Yo también Con Luis Carballo y Esteban Ramírez escuchamos malagueñas de los novios vamos muchachos con la pontera sombrera pa' coger la cementera con la pontera sombrera pa' coger la cementera Amor que de mí te va Amor que de mí te va Amor que de mí te aleja Amor que de mí te aleja Amor que de mí te aleja Madalena corra lejos Pidóle permiso al viejo Para poderme casar Y así poderla frenar Mi madre un beso me dio Cuando los ojos abrí Mi madre un beso me dio Y yo se lo devolví Cuando los bella cerró Mi madre un beso me dio El visto no estés celoso El visto no estés celoso No te preocupes amigo Si tú quieres yo te nombro De esa boda el padrino Y me pone de paso el vino Tapate María, tapate Que la pantorrilla se te ve Tapate María, tapate Que la pantorrilla se te ve Ahí teníamos maragueñas de tres tiempos Maragueñas de los novios en las voces del maestro Esteban Ramírez Y de Luis Carballo Que ya ven ustedes que les va la fiesta Se quiere llevar a Magdalena Quiere estrenar a Magdalena A mí me quiere poner el padrino No sé yo si mis ojos verán Echa realidad esa boda tan curiosa Que podría tener lugar en Fuerte Aventura La chiquita pieza se llevaría El Luis Carballo para allá No que va Esta noche va a protagonizar El mira quien canta Una figura muy curiosa Él es creador De contenido audiovisual Y podríamos decir también Que es un humorista Canario digital Así A mí me gusta así Darío Podría ser Además creo que es muy Muy conocido La gente desde que digas el nombre Van a saber quién es Claro por eso no Voy a decir ahora Si no chiquita gracia Sabes que tiene 100.000 seguidores En el Instagram ¿Qué dices? Si yo no llego ni a 3.000 Bueno pero Me voy a retirar de ese campo yo Bueno pero es que tú no creas El contenido que creas él Y además es súper divertido Yo empecé a ver vídeos de él Hace pues algunos años De hecho ha protagonizado Algún spot Algún anuncio Tiene tirón Mucho tirón Y creo que de todas las Mira que ha hecho cosas Creo que ha hecho muchísimas Muchísimas cosas Pero cantar 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 Y menos en la televisión Eso no sé yo Fíjense que la noche Está muy potente La noche está buenísima Tenemos al Vega Life Que vino con su buena onda Para vivirla Tenemos a De Semer Bueno Que también tiene muy buena vibra Que se quiere quedar por Canarias Que se conocieron El Vega y él Que han hecho cositas juntos Que se han puesto a crear A componer Y así Hace algunas semanas Estrenaron Un temazo Que estoy convencido De que va a estar sonando Durante todo el verano Aquí en el archipiélago Seguro Y fuera de nuestras fronteras También tiene además Un videoclip brutal Pero espectacular Con unas imágenes Increíbles En las dunas De Maspaloma El tema se llama De Canarias Palabana Y además Han contado Con la colaboración De nuestro queridísimo Y admirado Timplista Majorero también La cosa de Fuertentura Víctor Estarás contento Porque esto está De Majorero Hoy está Con nuestro querido Altai Pae Altai Con De Semer Bueno Y con el Vega Life Nos cantan De Canarias Palabana Abajo la lluvia Te invito a bailar Descalzo en la arena Cerquita del mar Bajando la luna Llenito de sal La playa está buena Esto es mucho más Y esto fue obra Del mismo destino La Virgen del Carmen Te trajo conmigo Tengo una historia Pa' vivir contigo No es casualidad Todo estaba escrito En la orilla a tu lado Con los labios agarrados Con los días pegados 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 Voy cruzando La frontera De tu piel Gritando en la cima Tus labios son míos Una bella mi boca Suave como un pez Pa' volverte loca Abajo de tu ombligo Y bajo la lluvia Te invito a bailar Descalzo en la arena Cerquita del mar Bajando la luna Llenito de sal La playa está buena Esto es mucho más Bebiendo cerveza Con todos nuestros panas Los pies de Canarias El alma en la Habana Los álbios se besan El tiempo se para El agua burguesa Y una mamá Juana Viene y se va Como la mareja Pero la espuma No borra su bella Porque a tu lado Mi vida se llena Como el universo Y con grano de arena Desde Canarias Hasta la hora Yo me fui en un barco Atrás de mi cubano Tiene un cuerpo hermoso Y fuego en la mirada Y con su corazón Que es como ella me gana Y en la orilla a tu lado Con los labios agarrados Todavía pegados 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 Y nos ponemos morados Con los labios agarrados Todo el día pegados 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 Y bajo la lluvia Te invito a bailar Descalzo en la arena Sin quitar el mar Bajando la luna Llenitos de sal La playa Hasta abuela Y mucho más Bebiendo cerveza Canto a nuestra pan A los que tengan A la viaje El alma alabada Nadie es que cerveza Ni el tiempo se para El agua turquesa Y una mamá Juana Un movimiento Una vela en el viento Viviendo el momento Vamos más adentro Un movimiento Una vela en el viento Viviendo el momento Vamos más adentro Voy cruzando la frontera De tu piel Gritando en la cima Tus labios son míos Una vela en mi boca Suave como un pez Va a volverte loca Abajo de tu ombligo Voy cruzando la frontera De tu piel Gritando en la cima Tus labios son míos Una vela en mi boca Suave como un pez Va a volverte loca Abajo de tu ombligo Y bajo la lluvia Te invito a bailar Descalzo en la arena Cerquita del mar Bajando la luna Llenito de sal La playa está buena Y tú muy llamas Viviendo cerveza Con un rato pan Los que se cana Y a la maravana Los labios que se besan Que el tiempo se para El agua turquesa Y una mamá Juana Un movimiento Una vela en el viento Viviendo el momento Vamos para adentro Un movimiento Una vela en el viento Y en el momento Vamos para adentro Y voy De Semen Bueno Con el Pega Life En el simple con Altaipa De Canarias para la Habana Maravilloso De Semen Bueno El Vega Y Altaipa Es con este De Canarias Por la Habana Gracias chicos Ya saben que tenemos Al artista Al folclorista Venezolano Ignacio Rondón Girando por Europa Con una escalada técnica Aquí en Canarias Antes nos adelantó Un poquito De su nuevo trabajo discográfico Sugar Daddy Pero ahora vamos a entrar Un poquito más Con este tema Que se llama Mi Bruja Ignacio Rondón Esa bruja Me logró cambiar Hizo que me fuera Hasta de mi hogar Esa bruja No la quieren mis amigos Porque no me deja asomarme Ni a la esquina Esa bruja Si sabe engañar Me llevó al altar Y me hizo casar Esa bruja Hacia el arde de sus mañas Pues sin sus caricias Siento que pierdo la calma Esa bruja Que es mi bruja No es ardiente Nada más Me congeló Me hace llama Remolinos en la cama Dice yo que no todo es Las mujeres sin parrandas Que se puede hacer feliz Con la vida acompañada El tiempo pasa deprisa Eso no lo para nada Mi mujer La que me bruja No es ardiente No es ardiente Nada más Me congeló Me hace llama Remolinos en la cama Me enseño que no todo es Las mujeres sin parrandas Que se puede hacer feliz Con la vida acompañada El tiempo pasa deprisa Eso no lo para nada Esa bruja Todo es las mujeres sin parrandas Que se puede hacer feliz Que se puede hacer feliz Con la vida acompañada El tiempo pasa deprisa Eso no lo para nada Mi mujer la que me bruja No es ardiente nada más Me congeló Me congeló Me hace llama Remolinos en la cama Me enseño que no todo es Las mujeres sin parrandas Que se puede hacer feliz Con la vida acompañada El tiempo pasa deprisa Eso no lo para nada Ignacio Rondón El romántico llanero Que lo tenemos girando por Europa Y que es la primera vez Que visita el archipiélago canario Presentándonos además Estas canciones De su último trabajo discográfico Sugar Daddy Maestro, muchísimas gracias Un placer Ay Dios mío Por cierto, por cierto Ay Dios Que antes le cantamos El cumpleaños feliz A Claudia Álamo Pero Hoy también está cumpliendo años Una chica muy especial Para mí Bueno para mí Para todo el equipo Que es Sara Nuestra maquilladora Que está de cumple también Y que nos trajo unos dulces Que nos trajo Mucha alegría Mira Sara que está saliendo Saluda Felicidades Que cumplan muchas más Ay Dios mío 27 primaveras Queda tan bonita Quien los cogiera Dios, Dios, Dios Me pongo nostálgico Por cierto Esto es un secreto Entre ustedes y yo Un secreto Que lo pueden empezar a contárselo A todo el mundo desde ya En el programa Del próximo sábado Vamos a tener Al fenómeno Folclórico nacional Más importante De las últimas décadas De este país Directamente Desde Galicia En el programa De la semana que viene Nadie puede perderse Aquí en Noche de Taifas A Las Tanshuqueiras El próximo sábado No se lo pueden perder Porque eso va a ser Brutal Y ahora sí Seguro que ustedes en casa Al igual que yo Tienen muchísima curiosidad Por conocer un poquito mejor Amoridad Nuestro talento De la noche Diego Todo tuyo Vamos a conocerlo Un poquito mejor Venga Pues bueno Estamos ahora Aquí con Josué En lo que era Su instituto Para grabar Esta mini entrevista Que hacemos Para que la gente Te conozca ¿Y por qué La estamos haciendo aquí? Pues la estamos haciendo En el instituto Porque aquí fue Donde me dieron Mi primera oportunidad Para cantar En un escenario Con gente Y mis compañeros Actuaba En las fiestas De navidades En todas las fiestas Que habían aquí O sea que estas fueron Tus primeras actuaciones Pero tú llevas cantando Desde Sí, llevo cantando Desde muy pequeño Desde que tengo uso De razón La verdad ¿Te ha gustado mucho la música O porque en tu casa También se respiraba algo de Se respiraba la música Mucho, sí ¿Hay cantantes en tu familia? Mi abuela cantaba Cuando ella era Un poquito más joven Y siempre me ha inculcado Eso, la música Tu abuela es uno de los Grandes apoyos Que tenías en tu familia Sí Exactamente ¿Qué representa ella Alvará Mi abuela es como Una madre igual Y gracias a ella Ella decía Que luchara por mis sueños Que la música Lo era Todo para ella Para mí Era como una conexión Mutua Decías que a ella Le hubiera hecho ilusión Verte actuando por la tele Sí Es más Voy a llevar una foto Guardada en el bolsillo De ella Cuando sea la actuación El amuleto Sí Seguro que es Un gran apoyo para ti Pero vamos a contar también Anécdotas emocionantes O a lo mejor Para ti Que han sido importantes A lo largo de la música Te voy a contar una Que fue cuando Mónica Naranjo Hizo un concierto Aquí en Las Palmas De Gran Canaria En Maspaloma Y ella me subió al escenario Porque me escuchó cantar ¿Te subiste a cantar con Mónica? Sí ¿Cómo fue eso? Eso fue increíble Me dio por cantar Sobreviviré Y ella me escuchó cantando la canción Y dice que lo subo Y que subió al escenario O sea que tú Desde el público O sea sin micro ni nada Subiste a cantar Y te escuchó ella Sí Y te subiste a cantar ¿Quién ha hecho eso? Que lo suba De ahí un poco Me comentabas que es de donde sacaste Tu nombre artístico ¿No? Porque tu nombre artístico es Es la primera vez que voy a actuar en la tele ¿Es nervioso o no? Un poco Siempre los nervios se llevan Pero hay que saber controlarlos Que es lo importante Hay que trabajar con ellos Estoy seguro que te salís genial Ha sido un placer conocerte Igualmente Seguramente será muy bonito Eso por descontado Porque tú eres una persona Que tú tienes mucho sentimiento Y que además lo transmites Y es lo que quiero que la gente vea ahora En el plató Así que por mí Yo te dejo ella que vayas a cantar Gracias A que disfruten contigo De corazón Ahí les dejo a Josué Que va a plató A cantarles Yo me quedo aquí Que creo que tengo un par de materias Que me tengo que sacar todavía Bueno pues Aquí estoy con Clara Y con Miguel Ángel Que son los padres de Josué Cuando ustedes en casa Clara lo llaman Josué Sí O Moridad Josué ¿Moridad no lo has llamado nunca? Yo por lo menos Josué Y tú Miguel Ángel Josué Josué Siempre Josué Siempre Josué Pa negarrito Josué Y además tiene un nombre como Pa negarrito Está bueno el nombre Si no que si vas a llegar Josué Josué Pues no Pues nunca Nunca los ha legado No He sido siempre muy noble Muy Ha sido buen chico Siempre Siempre No ha sido de travesura No Tampoco Cuando lleguera un poquito Los hermanos que no vean Los hermanos si son Si son Bueno de que Me engañaban con las notas Se me escapaban Estaban en el instituto Se me escapaba Me decía que tenía unas notas Después eran otras Después iba a la profesora Decía no Su hijo la engañó Le puso que un 10 Y un 0 Lo que tiene Y tú pasando vergüenza En ese colegio Eso me decía mi madre Los hermanos Pero ellos no Ni él ni la hermana Me dieron problema nunca Ellos eran más Pero ellos que son Los hermanos Los hermanos son mayores O más chicos Son mayores Son mayores Y los primeros Y fueron más ruines Son 6 hermanos Son 6 hermanos Sí Él me hizo una hermana Muchacha Pero tú no perdiste el tiempo Y eso que no te cogió la pandemia Pues si te coges la pandemia Vamos 6 Dios mío Mieras en mantener a 6 Eso lleva a su trabajo Y que lo diga Trabajando noche y día Y cuando descubrieron Que el chico cantaba Cuando dijeron Pues nos va a salir artista Desde que estaba En el colegio Ya de preescolar Ya desde 8 años 7 años Ya estaba cantando Y ya tú sabías Este me va a salir artista Y la abuela más todavía Porque es verdad Que él dice Que tenía una conexión Muy especial Y la abuela Siempre intentó Poder hallar En el tema de la música Y es la primera vez Miguel Es el que viene A la televisión Sí Venimos Es la primera vez ¿Cómo llevan estos días Viviendo eso en casa? ¿Normal? No se ha hablado del tema Lo han hablado Deseándole lo mejor para él Que lo disfrute Que es lo que le gusta a él Pues que lo disfrute A lo grande Y que arriba está su abuela Que seguro que Va Verás que va a salir todo bien Va a salir todo bien Que buena gente Clara y Miguel Ángel Yo no lo mire Me lo llevaría por ahí Un bachinche Echarnos algo Ah, cuando quieras Sin problema Para eso siempre hay Para eso sean seis Se han diez Lo que haga falta Yo ya Yo creo que lo he vivido todo O sea que ¿Qué dices? A mí me encanta estar dos costaditas En mi cama Ya no Tras noche Yo ya nada Me pegué mi fiesta En mi época Pero ya Pero mira todavía No, no, no Me he vuelto muy casera Pero una noche de carnaval Aunque sea No, no, no Una noche de las fiestas Una verbena Tony Tuntún Por ejemplo Vení al programa Que me ha encantado Ah, mira ¿Y qué mejor fiesta quieres? Si esta es la mejor fiesta de Canarias De una casita A bañarse y a dormir Exactamente Hombre A ver, Moridad está preparado Sí Muchísimas gracias por acompañarnos Disfruten de la actuación Gracias Gracias por venir Amigas Amigos Este es nuestro talento de la noche Se llama Moridad Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y llenó de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente Una tarde Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antinoto es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antinoto es ella Búsquenla Voy girando y me caigo en un túnel Escuchando un murmullo de gente Que comentan no tiene remedio Que el veneno ha llegado a mi mente Me atrapó con un beso en la boca Y llenó de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antinoto es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antinoto es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el albino tú es ella, búsquela, búsquela, donde quiera que sea, búsquela, que mi vida se acaba y el albino tú es ella, búsquela. ¡Muy bien! ¿En serio? La primera vez. Madre mía, pues enhorabuena, ¿eh? Gracias. Los he hecho súper bien. Enhorabuena, felicidades. A ver. Ha elegido un tema que tiene su cosa, que tiene su aquello, como diría la abuela mía. Porque cantar por José Vélez no es cualquier cosa. José Vélez tiene un registro muy amplio, es un artista muy intenso en el escenario, que interpreta muchísimo y hacer canciones de, vamos, a mí eso me ocurriría en la vida. No por no poder cantarlas, sino porque es enfrentarse a un toro. Las canciones de José Vélez son toros todas. ¿Por qué te gusta tanto este repertorio? Pues te digo, a mí José Vélez desde pequeño yo escuchaba a mi madre que ponía sus canciones y a mí me llegaban al corazón, después lo escuchaba en el rastro cuando iba a comprar o... ¿En serio? Sí. Bueno, y también lo escuchaba, pero nunca lo canté. Ay, pero es que siempre he tenido esa conexión con él, no sé por qué. ¿Pero te sabes todas las canciones? Casi todas. Como era que ella decía, y además te ha dado la más conocida. Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré olvidar. ¡Osa! Me gusta. Gracias. ¿Te has pensado? Sabes que estamos a punto, a nada, a milésimas de segundo de preparar el especial de los talentos de la segunda parte. ¿Te has pensado qué otra canción podría cantarte? ¿Sería José Vélez? Sí, por supuesto. ¿Pero José Vélez o de otro artista? De otro artista, o mía propia, que yo tengo mi... Ah, ¿tienes tus propios temas? Sí. ¿Y cuándo los hiciste? Hace tiempo, hace unos tres años tengo un tema propio de reggaetón y... Vamos a ver, vamos a ver... Se llama el chat. Pero espérate, José, vamos a ver. ¿Cómo tú puedes pasar? Esto para mí es un... Esto, vamos, date cuenta que esto para mí ahora mismo, las dos neuronas que tengo están dándose piñas ahora mismo. ¿Cómo tú vas a pasar de José Vélez al reggaetón? ¿Eso cómo se hace? Pues eso se lleva adentro. Claro, pero ¿cómo vas a llevar adentro? Sí, conmigo, ¿cómo vas a pasar? ¡A ella le gusta la gasolina! Eso no se puede hacer. Eso no es fácil hacerlo. Eso hay que estar emocionalmente preparado. Pues sí. ¿Lo estás? ¿Te voy a ver el especial de los talentos? Por supuesto. Amigo, muchísimas gracias. Tienes muchísimo, muchísimo talento. Gracias. Nos vemos muy pronto. Y enhorabuena además por los padres que tienes. Gracias. Moridad. O Moridad. Ay, Dios mío. Qué bonito lo que está pasando ahí. Como Josué está saludando a los padres. Además, acaba de ocurrir una escena típica también, típica de las familias canarias. Le dio un beso al padre. Y el padre le dijo, dale un beso a tu madre. Eso pasa. Ay, Dios mío, que me los llevaba los dos y los ponía en mi casa. Qué me gusta a mí esta familia canaria. Lo mismo que me gusta el que es uno de los géneros tradicionales de Canarias más importantes. Con el que los isleños expresamos el amor por nuestra tierra. En las voces de Fabiola Trujillo y Claudia Álamo, escuchamos Folía. Candelaria. Toma diva. ¿Eso es Herrada Azul? Eso es Herrada Azul. Gracias. Baila suave mi sabida Baila siempre al mismo sol, al mismo sol, al mismo sol. Baila siempre al mismo sol, con los cantos de mi tierra. Dulces cantos en su honor. Dulces cantos en su honor. Con los cantos de mi tierra. Dulces cantos en su honor. Baila suave mi sabina, baila siempre al mismo sol, con los cantos de mi tierra. Baila suave mi sabina, baila siempre al mismo sol. Baila suave mi sabina, baila siempre al mismo sol. Tiene nombre a la mujer. Baila suave mi sabina, baila siempre al mismo sol. Parece no decir nada Y es la historia de un querer Parece no decir nada Y es la historia de un querer Una barca en San Cristóbal Tiene nombre de mujer Tocatá, sí, me va a volver Al ritmo pausado del buen cabellero Bonitas folías las voces de Claudia Álamo Que se me fue corriendo Yo creo que fue a comer de su tarta Que para eso además es la cumpleañera Y en la voz también de Fabiola Trujillo Que mira que ha cantado cosas Ha cantado rancheras, boleros, baladas Ha cantado absolutamente todo Menos folías ¿Cómo es posible que nunca antes haya cantado folías En el programa? Pero aún así Cualquier cosa que cante La eleva Al más alto de los cielos Fabiola Trujillo Que tenía ganas de saludarte Buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches a todos ¿Cómo está una de las reinas de mi corazón? A ver Ay por favor No me digas esas cosas Nada más llegas Que me gusta verte Que me gusta verte Además lo sabes Lo sé El equipo del programa te ama Te adora a ti Y a Juan Carlos Que también está por ahí Una pareja inseparable Que además No solamente Hace una linda pareja sentimental Sino que también profesionalmente Es un dúo este De oro Titánico Él compone Tú cantas Él es buen músico Buena cantante Esto Esto no se consigue todos los días La verdad que sí Mira que dicen Que el trabajo El amor No se puede No, no se llevan muy bien Pero bueno Después hay Pero en este caso Nos ha ido bien Hay excepciones Oye Estoy ya de curioso De enterado Sí ¿Cuánto tiempo llevan Fabiola? 16 años 16 años Y parece que fue ayer Y parece ¿Se te ha hecho corto? Cortísimo La verdad se me han pasado Los años volando Juan Carlos siempre ha estado presente En los momentos Más importantes de tu vida musical Sí, totalmente De tu trayectoria Totalmente Yo creo que Yo empecé a despegar Mi carrera profesional Y a volar Cuando lo conocí Fabiola Después de la pandemia Entraste en una aventura discográfica En la flor de la canela Donde homenajeabas A María Dolores Pradera Empiezas a rodar el espectáculo Ha pasado ya un tiempo ¿Con qué nuevos proyectos O a qué nuevos proyectos Quieres meterte? Pues mira El año pasado En octubre aproximadamente Tuve yo creo que Una de las mejores experiencias Que he podido vivir Tanto en el terreno profesional Como personal Y fue Cantar Ser invitada A cantar con el María Chivarga de Tecalitlán Eso es Una burrada Y fue Vamos para mí Te lo digo de verdad Elvi La mejor experiencia De mi vida En lo profesional por supuesto Porque aprendí muchísimo De cómo se trabaja A ese nivel ¿No? Y sobre todo personalmente Porque Cómo me trataron La humanidad Era como si los conociera De toda la vida A ver que nos estamos hablando Estamos hablando de Los cuatro amigos de la esquina Estamos hablando de Si no el mejor Uno de los mejores mariachis del mundo Está considerado el mejor mariachi del mundo Con una tradición tremenda Están celebrando 50 años de historia ¿Qué sentiste tú al estar con ellos? Imagínate Porque han cantado con ellos Los más grandes Esa actuación ha sido un antes y un después Para mí Y estamos en contacto con ellos Y estamos forjando cosas bonitas Que si Dios quiere No quiero adelantarme mucho Pero si Dios quiere Puede ser que el próximo año Podamos viajar a México Y cumplir ese sueño que hace tiempo Sería una maravilla Y un orgullo para los canarios Que cruces el charco Y en cualquier caso Nosotros estaremos Como sea Desde aquí Siempre dispuestos A apoyarte A ayudarte Y animarte A dar los saltos El del charco O el del lago O el del río O el del océano Catito de la gana Muchas gracias mi amor Muchas gracias ¿Cantamos? ¿Cantamos? Porque Si Fabiola se le da algo Evidentemente Es cantar Sea en esta vida O Como dice la canción Aunque sea en otra vida Fabiola Trujillo Me arrepiento Por haber sido Una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa Haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad También es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día Te das cuenta De tu error Esa es decisión De el tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas Es la sala Y no me arrepiento De dar Lo mejor Que tenía Que tenía Te juro Que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Y arrepiento Y arrepiento No será fácil Levantarme Pero no Pero no Seré la víctima Del cuento Y no me arrepiento Y no me arrepiento De dar Y no me arrepiento De dar Lo mejor Que tenía Te juro Que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Ay, Fabiola Trujillo Con esa capacidad De acariciar el alma Simplemente Con su garganta Con su voz Qué bonito canto Y qué Qué emocionante Poder además sentir Y vibrar con ella Tan cerquita Espero que en casa También estén sintiendo La emoción De vibrar Y de emocionarse Con su voz Recuerden lo que les dije Hace un ratito Esta noche protagoniza Mira quien canta Alguien que salta De las redes A la televisión Creador de contenido Audiovisual Eh, lo podríamos catalogar Definir como Humorista canario Cómico canario Digital Solamente de las redes De videos De todas las cosas Que ha hecho Y yo no sé Si alguna vez ha cantado Y menos en televisión Menos en público No lo sé Es que ni en sus videos Me suena a mí Haberlo visto Ni cantar Ni hacer el intento No lo sé Pero en cualquier caso A él Y a sus 100.000 Seguidores de Instagram Los vamos a recibir Con los brazos abiertos Esta noche protagonizan Mira quien canta Mira quien canta El gran Gas Mira quien canta Cristof Gacielo Es el verdadero nombre De nuestro protagonista De esta noche Gas Como todos lo conocemos Es un comediante Actor Y exitoso creador De contenido para redes Nacido en Francia Y criado en Lanzarote Este cómico digital canario Como él mismo se define Descubrió casi por sorpresa Que los videos que grababa Como hobby Y colgaba en internet Hacían reír a mucha gente Encontrando ahí Una oportunidad Que ha sabido aprovechar Muy bien Y que lo ha llevado Al olimpo de los genios Del humor cibernético Sus seguidores Se cuentan por miles Y sus videos acumulan Miles y miles De reproducciones en internet Este genial cómico Franco canario Que lo da todo Por sacar una sonrisa diaria A sus fans y seguidores Hoy se pone muy serio Para demostrarnos que Aunque lo de cantar No es lo suyo Tampoco lo hace tan mal Esta noche Protagoniza Mira quien canta El genial cómico digital canario Gas Tú me dejaste de querer Cuando te necesitaba Cuando más falta hacía Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Buenas noches a todos Esta canción que va dedicada a esa gente que está disfrutando de una terrible ruptura Lo siento, ¿no? Pero bueno, ellos también se merecen una canción de Franco Clau que sigue Vamos allá Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Te estás apretando mucho, mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual donde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Ok Claro que sí No se preocupen por mí No lloren por mí Yo tengo pareja Esto es una interpretación artística Eso va por esa gente Eso va por esa gente que está comiendo helado Claro que sí Ustedes pueden Vamos allá Te apuntan blanco para tu fiesta Pasados tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer Cuando te necesitabas Cuando más falta hacías Tú me diste las patas Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperabas Cuando más te quería Se te fueron las ganas ¡Bien! 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 ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Tío, te lo juro que yo pensé Que esto iba a ser Te lo juro Mira, que yo decía desde el principio El programa Digo, madre mía Yo pensé que iba a ser El desastre máximo Y tengo que decirte Que lo has hecho increíblemente bien Loco, me he dejado flipado, ¿eh? Luego le he dejado un visum a todo Claro ¿Cómo te has sentido? Hombre, la verdad que he ilusionado Porque lo sacamos adelante, ¿no? Porque cuando me propusieron la idea de hacer esto Me aterraba la idea Me daba muchísimo miedo Porque nunca lo he hecho Quiero decir, lo de cantar en público Esta es la primera vez Yo he pasado de la ducha a la tele Eso es así No hay término medio en mi vida A lo grande Y la gente, el público, ¿qué opina? A ver, tienen la raquetita Sean sinceros, por favor Vamos a ver qué pasa Pulgarcito verde Pulgarcito roja Mira, 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 mira A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó ahí? Ah, muy bien, muy bien Se rompió la paleta Eso es un signo, ¿eh? Eso es de la pasión con la que te dio Eso por algo Madre mía Oye La historia comienza hace 8 años Hace 8 o 9 años Sí Y comienza casi como de broma ¿Cómo fueron esos inicios en las redes, en los vídeos? Esos inicios fueron duros Empecé porque estaba en el paro Y tenía mucho tiempo libre ¿En serio? Entonces, claro Y dices, cuando tienes tiempo libre Pues una persona creativa Pues te pones a hacer cosas Porque yo tengo la teoría De que en la vida No hay que estar quieto Y tuve la suerte De que hice unos vídeos Para las risas con mis amigos, ¿sabes? Y me fui de viaje Y durante el viaje Yo me olvidé del tema Y al volver Mi hermano me dice Oye, uno de tus vídeos Tengo un amigo Que me lo acaba de mandar Y yo, ¿qué me estás contando? Y me di cuenta De que se había compartido Un par de vídeos Que había hecho Y así poco a poco Me di cuenta que Pues a lo mejor hago más gracia Que a mi familia A más gente Y dije, bueno Pues la vamos a intentar Y así llevamos 8 años Y bueno, la verdad Que feliz e ilusionado Y esto tiene El ser creador De contenido audiovisual Ser cómico en las redes ¿Tiene fecha de caducidad o no? Hombre, no sé Qué contestarte a eso, la verdad Fecha de caducidad Yo creo que Te la pones tú A partir del momento Si te estás quieto, ¿no? Quiero decir En todas las ramas creativas Creo que dependemos mucho De nosotros mismos Y mientras tú sigas adelante Y sigas trabajando Habrá buenos momentos Habrá malos momentos Pero hay que tirar para adelante Y un amigo una vez me dijo Lo importante es seguir disparando Da igual si aciertas o no Pues ahí seguimos Un consejo muy sabido Si tú tuvieras que Meter en un Envolado de estos A alguien ¿A quién meterías? Bueno, lo estuve pensando Y la verdad Que anoche estuve hablando De esto De venir aquí Con una persona Que me dijo Uy, Dios mío Eso a mí No sé si podría tal ¿Quién es? Víctor Uvara Víctor Uvara Sí, sí, sí Víctor Uvara Víctor Uvara Y él me decía No, no, no ¿Pero cómo? ¿Lo vas a hacer? Ay, madre mía A mí me daría mucha vergüenza Ahora que me pregunta eso Digo, pues Víctor Uvara Víctor Uvara Me gustaría verlo aquí Claro, lo tenemos totalmente Fichado De hecho, tenemos Diego Lupiáñez Que ustedes saben perfectamente Que es compañero De la compañía de Abukaka De Víctor Gas es amigo De Víctor también Y no nos va a quedar Más remedio Víctor Que amarrarte de una pata Y traerte tío Porque esto ya está siendo Un clamor popular Esto está siendo ya una cosa Totalmente imparable Hay que traerlo A lo mejor no nos sorprende A mí me encanta Estamos muy orgullosos De Víctor De Diego de Abukaka Y también estamos muy orgullosos De ti Es un placer Abrir la ventana De las redes Ver cómo además Marcas Canarias Compañías Canarias Apuestan por ti Para sus spots Sus anuncios Por favor, no paren No paren No paren No paren Gas, ha sido un placer Igualmente Descubrirte aquí también En esta faceta En la tele Y cantando, amigo Muchas gracias Gracias por tenerme, de verdad Gracias Gas Por donde quiera Aquí en este patio María Melida Todos los caminos Llevan a Roma Bueno, a Roma no A la salida Pero todos los caminos Llevan al mismo sitio Y ya saben Que desgraciadamente GAKAKA y COCA Ha ganado con mayoría absoluta Las elecciones En el Barranco La Laja Eso es una desgracia Más en el mundo Otra de las tantas que hay Otra de las grandes calamidades naturales Esta es otra de ellas Vamos a ver Qué es lo que está pasando Cuál es la situación actual Política En el Barranco La Laja Llega Échale pimienta ¿Qué cocinamos hoy? Madalena, dinos ya Coge sal y azúcar glas Ese huevo se echa Échale pimienta Muy buenas noches Madalena Muy buenas noches Madalena ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Madalenita mía? Muy buenas noches Felvín ¿A quién? Muy buenas noches a todas A todos y a todos también Eso es muy bien Muy bien Mira Ay Madalena, Madalena Ya te lo dije el otro día ¿Qué? De Madalena nada Madalena se acabó ¿Perdón? Excelentísima señora doña Madalena Si me haces el favor Leite Ridícula Excelentísima señora de qué Machanga payasa que te voy a llamar yo Excelentísima señora ¿Tú eres bobo o qué? El protocolo si lo sigue Que me tienes que tratar de excelentísima señora Y ya mi madre se lo dije también Eso se acabó ya De Madalena Frega la losa Madalena Barre el piso Madalena limpia el polvo Ah eso se acabó ahora Eso se acabó ya Sí señor se acabó Ahora es excelentísima señora doña Madalena Limpia el polvo Señora excelentísima Madalena Limpia el polvo Para que eres basta Para que eres basturria Si lo tienes que hacer igual Si tienes que limpiar igual Sí pero con dignidad Y con el tratamiento Que me merezco Y que me pertenece Por el rango de concejala En el ayuntamiento del Barranco Lala Madre mía mi vida No nos queda nada No nos queda nada Ahora Cuatro años No nos queda nada Con esta película ¿Ya tomaron posesión? ¿Ya fue la toma de posesión? No La semana que viene Falta una semana justamente ¿Y al final qué concejalías te dan? Un montón muchachos Mira ahí tengo La cultura y los festejos Recursos humanos Servicios municipales Cementerios Agricultura Ganadería Y pesca Relaciones institucionales Urbanismo Servicio social Medio ambiente Emergencia climatológica Y sostenibilidad Muchachas Todas Todas esas Todas esas Muchachos Pero eso no son muchas concejalías Para una sola persona Sí son muchas Yo también pienso que son muchas pelvis Pero bueno También es verdad Que yo soy la más preparada del grupo Y que yo puedo asumir Más responsabilidades La más preparada del grupo Como será la peor Madre mía Mira y ojo Que también me querían dar hacienda también Ah que también te querían dar la concejalía de hacienda También Y yo la verdad te reconozco Que eso para mí era un caramelito en dulce ¿Por qué? Hombre Porque si tengo hacienda Y puedo yo robar todo lo que me dé la gana Ay cha no está diciendo eso aquí en la televisión Tú eres boba ¿Qué estás diciendo? Vamos Ay si puedo yo meter las manos en la cacherra del gofio Que me dé la gana Lo que pasa es que Digo que va Me dio miedo Porque digo no voy a poder con todo Y entonces les dije que no No, está bien Está bien Si tú viste que no ibas a poder con todo Que no tenías capacidad madalena Para tenerla mal atendida a la concejalía Mejor era dejarla Tampoco Pero no pasa nada peli No pasa nada Porque ahí yo tengo urbanismo Y ahí también yo me puedo pegar Mi bueno pelotazo Madre mía de mi vida A ver y qué es ¿Cuál es la primera medida que piensas tomar Nada más entrar al ayuntamiento? Pues mira peli Yo no sé las demás Pero la primera medida Que al menos a mí me gustaría tomar Es la del garrote del secretario del pleno Chacha está ya callada Pero tú eres boba o qué gordinaria Pero qué guapo es coño Chacha Guapísimo No respetas nada Pero mira fíjate una cosa peli 45 años Guapo Y soltero Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf Mira, no importa, porque yo te digo a ti, que un que sea gay, yo me pongo y cruzo la calle. ¡Ay! Pues pobre hombre. Pobre hombre, más le valdría que le atropellara un camión antes de llegar a donde estás tú. ¿Pero acaso tú no piensas que yo pueda convertir a un gay en un heteroncensual? A ver, Madera, es que no se trata de convertir a nadie, eso no es que tú puedas o no puedas, no es cuestión de eso. Pero bueno, ¿tú dudas de mis encantos femeninos? No, 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 muchachas, yo no dudo ni de tus encantos femeninos, ni de los masculinos tampoco, porque te diré que hay gente aquí que piensa que eres un hombre. ¿Cómo? Te lo juro, te lo juro. ¿Que yo soy un hombre? Pero mira, te lo juro que esto no te lo había dicho yo, que la gente nos ha mandado hasta correos electrónicos y nos escriben por Facebook que si tú realmente eres un hombre, que si estás vestida de mujer, que si no sé qué. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Qué dices? ¿Así? Por favor, le enseño la cajita. ¡No, no, no, no! ¿Qué vas a enseñar de qué? ¿No eres boba o qué? Estate quieta. ¿Qué me da lo mismo? Mi madre, que me sudo todo, Dios, pero tú estás loca. Mira, respeta el rango de consejalas que tienes y déjate estar haciendo esa maravilla. A ver, no, pero no te ofendas, mira, también te digo una cosa, también es verdad, sin ofender eso no pasa nada, que es verdad que en cámara das algunos rasgos masculinos y la gente a lo mejor se confunde. Pero, Pelvi, es que sos así porque es que yo soy nadadora sintética. ¿Qué eso le quiere decir? Nada por delante y nada por detrás. Ah, pero mira, yo esto lo voy a arreglar con dos eringazos de silicona y se acabó. Hay nadie más va a pensar que yo soy un niño macho. De todos modos, de todos modos, yo me refería en cualquier caso a qué medidas políticas pensaba tomar tu grupo de gobierno nada más entrar al ayuntamiento. Y me estaba refiriendo a eso, así tienen pensado algunas medias políticas, lo primero que van a hacer, si lo han hablado, si no. Sí, 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 y está todo preparado. Lo primero que vamos a hacer es subirlos el sueldo, desde el primer día. Pero muchachas, el demonio, ¿cómo van a subirse el sueldo desde el primer día del ayuntamiento que la gente se las va a chascar? ¿Eso cómo lo van a hacer? Pues por eso mismo es lo primero que tenemos que hacer para que la gente se olvide rápido. El pepinazo al principio, el golpe de entrada. ¿Y cuánto se quieren subir? A ver. Pues mira, los concejales de la legislatura anterior estaban cobrando 3.000 euros en nómina. Dios, agüita, 3.000 euros en nómina, ¿y cuánto se quieren subir? No, Pelvi, bueno, un poco, es que no se puede subir mucho porque es que tampoco la cosa está para eso, Pelvi, y no queremos abusar. Y es que el pueblo tiene muchas necesidades, y es que hay gente que está pasándolo. Efectivamente, hay gente que está mal, 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 así que no se estén subiendo, ya que van a ser el semejante sinvergüenzada, por lo menos no se suban mucho. Los vamos a subir 2.000 euros solamente. Muchachas, el demonio, pero muchachas, el demonio, 2.000 euros se van a subir más los 3.000 que estaban cobrando, los concejales del Barranco de Alaja van a cobrar 5.000 euros al mes. Neto. Te va, esto es una inmoralidad, esto es una sinvergüenzada de muchos. Mira, Pelvi, los concejales también de la legislatura pasada estaban cobrando, aparte de lo que es el sueldo en nómina, un sobresueldo de 2.500 euros en B. ¿Cómo? ¿Cómo en B? Sí, mira, parece que unas empresas que trabajan de continuo en el ayuntamiento, pues les pagaban como un sobresueldo de 2.500 euros a cada concejal, claro, a cambio de seguir trabajando para el consistorio, evidentemente. Pero eso ya se acabó, ¿no? Se acabó, ya se acabó. Ya les dijimos que los suban 500 euros más porque si no salen de patitas por la jodida calle. Y esto se acabó, coño, que todo pa' ellos, todo pa' ellos, todo pa' ellos y pa' los demás, ¿qué es? Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Ya les digo yo que lo de Marbella se va a quedar en nada, en absolutamente nada al lado del Barranco de Alaja, ¿qué va? Pelvi, en la campaña electoral nosotras prometimos que íbamos a hacer las cosas de otra manera y así lo vamos a hacer. Sí, pero ¿de qué manera? ¿Esto es peor? ¿Qué es lo que estaba? ¿Es que lo están haciendo una cosa peor? Bueno, ¿a ti te gustan las gelatinas? ¿Las gelatinas? Sí me gustan, sí me gustan las gelatinas. Pero mira, de toda la vida, mi madre me ponía, desde que yo era chico en mi casa, me encantaba comer gelatinas, caseras, por supuesto. Hombre, sin duda cabe, por supuesto. Caseras, caseras. Y además me gustan de todos los sabores, de fresa, de piña, de frambuesa, de kiwi, de manzana, de sandía, de melón. Pero es que Pelvi es un producto que nunca pasa de moda. Nunca, nunca. Y además es uno de los más sanos que existen. De los más sanos. ¿Tú te has dado de cuenta, Pelvi, que en los hospitales, en los asilos, en los comedores de los colegios, siempre ponen gelatina de postre? Eh, no, la verdad es que no me he fijado nunca en ese detalle, la verdad. Sí, sí te has fijado, lo que pasa es que estás para llevarme a la contraria, para llevarme a la contraria, y ahora no, ahora no te das de cuenta. Bueno, vale. Pues mira, eso lo reparten ahí, porque es uno de los alimentos más sanos que hay. Es buenísima para el fortalecimiento óseo. Ah, bueno para los huesos, eso sí lo he escuchado yo. Sí, señor. Es que es muy bueno para el fortalecimiento. Correcto. Gracias a lo que es el selenio, el cobre y el fósforo, la gelatina es buenísima para poner unos huesos fuertes, aumentando la densidad de la masa ósea del cuerpo. Además, con sus amiloácidos, eso hace que los cartígalos de las articulaciones se desarrollen y se fortalezcan. Qué interesante lo de los cartígalos, eso. Mira, es buenísima para lo que es la digestión, para lo que es la piel, para lo que es para llevar una dieta equilibrada, porque claro, a pesar de que está buenísima, eso no tiene edulcorantes, ni azúcares, ni grasas, ni nada, todo ventaja. Y ahora viene la pregunta del millón. Vamos a ver. ¿De dónde salió la gelatina? ¿Cuál es el origen de la gelatina? La pregunta es a mí. La yo. Pues ahora, ¿cuál es el origen de la gelatina? Ahora no te sé decir, la verdad, ahora mismo tendría que... Tranquilo, tranquilo, yo me lo suponía. Eres un ignorante de mucho cuidado. No, porque tampoco... Yo sabía que no tenías ni pa' jolera idea. A ver, a ver, a ver. Te vas a quedar muerto. Ilustrísima, dígame usted, ¿cuál es el origen de la gelatina? Pues ahí voy. La gelatina está compuesta principalmente de proteína de colágeno, que es una proteína de origen animal y sale de muchos animales, inclusive de los seres humanos. Ah, ¿sí? Interesante. Sí, señor. ¿Esto es en serio? Sí, señor. Pero mira, yo pensando ahora, yo conozco un montón de veganos y vegetarianos que comen gelatina, ellos como si eso no fuera de origen... ¿Sabes? Sí. Yo los he visto. Pues ahí tienen. Sí. Está bien que les pase, coño. Tantas payasas, ¿eh? Se están hartando gelatina. Pero eso la gente no lo sabe. Pero mira, en serio. Déjalo quieto, déjalo quieto, no le digas, no le digas. Pero mira, entonces, lo que nos ha quedado muy interesante toda esta exposición que has hecho sobre la gelatina y su origen. Pero ahora vamos a la manteca. Está claro que doy por hecho de que hoy vamos a tener gelatina en la receta de esta noche. Pero ahora falta saber de qué. Y además caserita, que eso es lo que a mí me gusta, que todo tiene su truco. Pero falta saber de qué. Si es de fresa, de frambuesa, de manzana, de kiwi, de plátano, de piña, de limón, de melón. ¿De qué es la gelatina? De carne. ¿Cómo? Vamos a ver, pero la gelatina se asocia a los postres. Pero, bueno, que está muy bien. Pero es que también la gelatina no es bueno de asociarla solamente a los postres. Porque también puede ir en otra comida. Y por eso yo hoy voy a enseñarles a hacer una sabrosa gelatina de carne. No, 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 no. Vamos a poner los puntos. Bueno, coño, ya empezamos. Pero muchacha, ¿dónde has visto tú? ¿Dónde? ¿En qué sitio has visto tú gelatina de carne? ¿Dónde se ha visto eso? ¡Qué guarrada! ¿Y por qué? ¿Pero por qué no, muchachos? En el barranco de la laja se ha hecho gelatina de carne de toda la vida. ¡Fafafafá! ¡Cállate! Mira, no le digas fujas a la comida porque te cacho la cabeza. ¡Cállate! ¿Pero dónde se ha visto? Bueno, vamos a pegar. Para hacer una rica gelatina y sabrosa gelatina de carne necesitemos, tomen nota por favor, 300 gramos de carne de cochino. ¿De qué carne? ¿Cualquier carne de cochino? La que tenga más grasa. Mucha grasa. De la que quieran. Yo agarré el solomillo. Una pechuguita de pollo, lo que es sin el pellejo. Laurel, pimienta negra en grano, una cebollita grande, tres zanahorias, cuatro dientitos de ajo, perejil, agua y sal. ¿Y las gelatinas? ¿Qué gelatina, muchachos? Pues las gelatinas las hace la carne. Pues todo el juego, muchachos. Eso no hay que echarle nada. No, no, no. Fofofofo. Mira, yo estoy probando. Yo esto hoy no. Hoy no, Magdalena, gelatina. Eso solo lo pienso y... Hoy sí, hoy sí. Yo no puedo. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pesar la carne de cochino, los 300 gramos, y junto con lo que es la pechuga de pollo, lo echemos ahí al fuego, en un caldero con agua, evidentemente, con un puñadito de sal, por una hora. ¿Y no le echas más nada a eso? Granos de pimienta negra y dos hojitas de laurel. Vale, entonces lo dejamos una hora. Una hora al fuego. Exactamente. Cuando haya pasado esa hora, garremos y le echemos tres zanahorias y una cebolla partida por la mitad y lo dejemos media hora más al fuego. Dios mío, esto tiene que ser, es que esto tiene que ser malísimo. Esto tiene que ser una guarrada de... ¡Cóllate, muchachos, que me estás espantando a la gente, coño! Cuando haya pasado esa media hora supletoria, que hemos dicho, garremos, saquemos la carne, apaguemos el fuego del caldo y lo dejemos ahí. ¿Y eso para qué? Ahora te digo. Ahora agarremos cuatro dientitos de ajo, lo piquemos en una hondilla más pequeña, porque es que ahora vamos a colar el caldo. ¿Colar el caldo? Sí, señor. Y se tiene que hacer así, como yo les digo. Garremos una parte del caldo y la colemos y la echemos en la hondilla donde tenemos los ajos. ¿Pero esto para qué se hace? Eso es para que el caldo garre el sabor de los ajos, nada más. Vale, vale, vale. Para que el caldo coja el sabor del ajo. Ajá. Entonces ahora, cuando pasen esos 15 minutos, lo dejemos, ay, para que se chupe bien, pues garremos toda la carne y la piquemos en cuadrados. Y las zanahorias en redondeles o rodajas. ¿Y la cebolla? La cebolla no. La cebolla es para dar sabor también. Si tú quieres la coge, te la comes, la tiras o juegas con ella. Pero en esta receta ya ha cumplido su función. Vale, ¿y ahora qué más hay que hacer? Ahora hay que colar el caldo con el otro caldo. Es decir, garremos el caldo donde tenemos los ajos y lo colemos y juntemos los dos caldos. Garremos una bandeja de cristal. Ponemos ahí en el fondo lo que es las rodajas de zanahoria y unas ramas de perejil. ¿Y eso para qué es las ramas esas que están por ahí? Eso es como de decoración, pelvis. ¡Qué fino! Pero miren, es que date de cuenta, pelvis, que el fondo de la bandeja esa va a ser lo que veamos primero cuando le demos la vuelta a la gelatina. Cuando la esmoldemos, pelvis. Entonces, por Dios, ustedes pongan el perejil en la zanahoria que les quede cookie. ¡Háganlo bonito! No puedo. No puedo. Mira las lágrimas. Es que me está subiendo el buche para arriba solo pensarlo. No puedo, no puedo. Pues mira a ver si tú quieres que yo te lo baje para abajo. No, no, pero es que no puedo. No puedo. De verdad que no puedo. Ahora agarremos la carne, los trozos de carne. Lo ponemos ahí en la bandeja. No los apretuñen. Más bien que queden sueltitos, holgaditos, holgaditos. Y ahora le echemos todo el caldo por arriba que quede cubrida toda la carne. Vale, ¿y qué más le queda a esto? ¿Qué más hay que hacer? Ahora nada. Ahora lo metemos ahí en la nevera por el tiempo de un día completito para que esa gelatina animal cuaje ese salificilique. Y a las 24 horas lo saquemos de la nevera, lo esmoldemos y ¡jualán! Mira, la gente quiere todo aprobar. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. ¡Uf! ¡Cómo huele! ¿Qué va, qué va? No puedo, no puedo. ¿Cómo que no puedes, muchachos? No me estás haciendo calentar, ¿eh? Ay, no. No, 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 Magdalena. Te lo juro por mi santísima... que me vomito, me vomito. No puedo, no puedo, no puedo. Ni la esquina. Palmeñezco que tú te quejes de la rodilla, hombre. Échate una cucharada, aunque sea. No puedo, Magdalena. Eso. Pues a mí no te me quejes de dolor de la rodilla. Prueba apenas. Mira. Pues sí quedó tan bonita. Con lo que yo me esmeré los ramos. Mira. ¿Cómo cuajo esto? Anda, prueba, hombre. Pero, hombre. Pero, ¿tú lo dudas? Eso está cuajado. Está solidificado. Vamos a ver, ¿cuándo hiciste esto? ¿Cómo que cuándo? Hace un día. Tú dices que esta gelatina la crea la propia carne. Sí, señor. Los tendones. ¿Qué va, qué va? Vaya, vaya, el que te oye. Dice que no te has echado una chuleta llena de grasa. Ahora los chicharrones no te los comes. Venga, venga, esto nada. Prueba apenas, hombre. Venga, hazte el fuerte. ¿Tú quieres que yo te la aparte? Cruz, el muchacho me tiene sudando. ¡Virgen de la estrella con la lágrima, Nelo! ¡Ese es mi pelvis! ¡Ese es mi pelvis! No puedo, no puedo. Cógele el gusto que verás que te gusta, muchacho. Cógele el sabor. Eso es porque es primera vez, bobito. Espérate, déjame coger un poco de perejil a ver si se puede. Ah, que es yurético. ¿Tú tienes ganas de medar? ¿Qué quieres agarrar tú? Dios mío, pato. No, que va. Yo... Mira, agarra un fisco. Ay, este, este, mira. Ven acá, ven acá. No, no, no. ¿Tú quieres probarlo o no? No, no pasa esta semana que yo lo con el director de la cadena. Esto no. Ay, 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 vaya. Mira las amenazas. Mira de aquí, esta, esta. Déjame. Bueno. Juro fuerte, tormento. ¿Cómo sería la madre para criar a este muchacho? Espera, espera, espera. Mi madre, mi madre. Espera, espera. Ay, Dios. Lo que lo hace delante de la gente. Pero, señor. Y después no me dejaba enseñar la cajeta. Venga. Muy bien. Échate un trago de vino, hombre. Que eso es el... Ay, que me arrojo yo. Eso. Muchachos, que eso es la primera vez. Eso es la primera vez. Eso es la primera vez. Ya verás que tú le... Queridas amigas, amigos y amigues también. Pelvis tuvo un contratiempo. Anímense a hacer esta gelatina de carne en casa. Ya ustedes conocen los protuberantes y convenientes beneficios que tienen. Coman gelatina por un tubo. Así sea de próstata, de comida, como es este caso. Yo quiero aprovechar esta ocasión para invitar a todos los canarios al Barranco La Laja a la toma de posesión que tendrá lugar el sábado. Allí tenemos preparada una gran fiesta. ¿Otra fiesta? Sí, señor. Una gran fiesta. Pelvis, la gente quiere fiestas y comilonas y nosotros se las demos. Ya saben, el sábado en el ayuntamiento del Barranco La Laja a las once y media. Allí los espero. Pelvis, a ti te espero también. Sí, pues espérame sentada. Sentada voy a estar en el salón de pleno. Bueno, era un decir. Y si no, voy a decir. Mira, mira, espérate, espérate. La abuela de Luis no te lo iba a dar porque no te lo mereces. Estoy bastante tocado ahora mismo aquí donde tú me ves. Tocado, pero tocado de verdad. La abuela de Luis te manda, me las iba a quedar yo las dos, pero bueno. La abuela de Luis de Fuerteventura directamente te manda tu cajita de homores. ¡Uuuh! Muchas gracias, mi amor. Serán comidos todos. Gracias, gracias, gracias. Pelvis, esto lo has hecho bien. Porque tú generalmente que te quedas con todo. Bueno. Bueno. Hasta otra. ¡Coma gelatina! Vivo, donde el viento da la vuelta, donde llamas a la puerta, y te abren el corazón. Vivo, en la tierra de mi padre, donde me crió mi madre, donde mi primer amor. Vivo, al fresquito de su valle, donde sales a la calle, y del mar llegan los los andinos. ¡Vivo, rodeado de buena gente, playa, sol y buen ambiente, te invito a mi paraíso. Como dice, bueno. Estamos tan agustito, ven y conoce el buen rollito, siempre contento y acento bonito. Descubre como aquí con pocos somos ricos, desde la joya maravilla del Atlántico. Ay, vivo en la fiesta de su calle, cojita abierta y sin horario. Mi corazón es fuego y agua, orgullo de ser canario. Cuando estoy lejos, te llevo dentro, y a los alicios le pido el viento, con los olores de mi paraíso. Como dice, vivo en un archipelago, donde tocan el tambor, y la gente se quiere. En medio del Atlántico, donde siempre sale el sol, y todo el mundo se mueve. Vaya donde vaya, voy cerca a la playa, y yo lo llevo dentro, soy de las canarias. Vaya donde vaya, voy cerca a la playa, y yo lo llevo dentro, soy de las canarias. Señores, quiero un fuerte aplauso para Pololo, el verdadero autor de esta canción que todo canario conoce. En medio del Atlántico, donde siempre sale el sol, y la gente se quiere. Como dice, vivo en un archipelago, donde tocan el tambor, y todo el mundo se mueve. En medio del Atlántico, donde siempre sale el sol, y la gente se quiere. ¡Viva Canarias! ¡Ay Dios mío! Ya lo dice el Vega. ¡Que viva Canarias! ¡Y que viva siempre! Nos vemos el próximo sábado en una nueva noche de Taifas aquí en tu casa, en Televisión Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias! Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía... ¡Viva Canarias! ¡Que viva Canarias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!